Muy buenos días Carolina, oigan, buen día a ti también, gracias por compartir con nosotros y por supuesto por permitirme a mí ser parte y ser la voz de tu bolsillo en Reto Economía. Carolina, has dicho una palabra mágica, preparación, y es importante no hacerlo solamente a inicio del año, sino también hacerlo durante todo el año. Así que te cuento que según el Servicio de Impuestos Internos, más del 10% de los contribuyentes piden una extensión para presentar su declaración de impuesto. La mayoría por falta de organización, preparación financiera o desconocimiento sobre el proceso. Y si bien hay muchas áreas en tu vida que puedes pasar sin organizarlas, pues tu declaración de impuesto no es definitivamente una de ellas, ya sea personal o de negocios. Pero sin un enfoque estratégico y el factor tiempo, el proceso puede ser abrumador y podrías obviar deducciones y beneficios fiscales a tu favor. Y aunque la declaración de impuestos del próximo año parece estar muchísimo, pero muy lejos, pues obviamente hay que empezar a prepararse desde temprano. Por eso hoy, y escucha atentamente, nos acompaña el licenciado en contabilidad y creador del evento de impuestos para hispanos en Estados Unidos, USA Tax Con, Carlos Ramírez. Mejor conocido como el maestro, y escucha esto, el maestro de los impuestos. Carlos, qué gusto tenerte en Reto Economía. Buenos días, Eric, muchas gracias por la invitación. No, el placer es todo nuestro y por supuesto porque hay que prepararse para estos impuestos que vienen el próximo año y esto toma todo el año. Precisamente te voy a hacer la primera pregunta y es que personal o de negocio, ¿por qué es importante empezar a crear una estrategia desde ya para declarar nuestros impuestos? Porque al final del año es demasiado tarde. Si planifico desde el inicio, puedo utilizar estrategias tributarias efectivas que reducirán la obligación tributaria y maximizarán la ganancia. A ver, y en el caso de los que declaran impuestos como pareja, vamos a empezar por la parte personal, ¿cómo estrategia o qué estrategia deben ellos implementar durante este proceso del año para maximizar en ese día de declaración sus impuestos? De hecho, las parejas tienen la mejor ventaja de presentación, tienen la deducción estándar más grande. Además, si tienen los hijos, pueden utilizar los créditos reembolsables, no reembolsables. Haciendo un plan de ahorro tributario puedes minimizar la obligación tributaria. A ver, y una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace en casa y es que según el Centro de Investigación Pew, más del 22 millones de personas estadounidenses trabajan desde casa. Y esto viene sucediendo, obviamente, desde la pandemia. Eso se ha proliferado, ¿no? A ver, ¿cómo pueden ellos declarar este tipo de ubicación? Es decir, trabajo desde casa, ¿cómo lo declaro? Tengo que declarar por mi cuenta, utilizo el anexo C, puedo utilizar estrategias como la oficina en casa, la reducción. En la oficina en casa puedo utilizar la depreciación que está por el uso de la oficina, haciendo que yo tenga una ventaja tributaria para poder pagar o deber pagar menos impuestos. A ver, y tú siempre, obviamente, los preparadores de impuestos te hablan de pies cuadrados. Más o menos, ¿cuántos son los pies cuadrados que uno puede declarar si trabaja desde casa? Si utilizamos el método regular de la forma 88-29, yo puedo utilizar realmente un porcentaje de acuerdo a mi uso. Puede ser que yo tenga todo el piso de abajo, si es que tengo un daycare, por ejemplo, o puede ser que yo tenga una oficina en casa y utilizar el método simplificado de hasta 300 pies cuadrados por 5 dólares. Es casi una casa, la mitad de una casa, ¿no? 1,500 dólares al año. Y esto me da safe harbor, que el IRS no me va a auditar por utilizar el método simplificado. El safe harbor es un método que no te va a auditar. Método seguro. No hay auditoría que valga. En el otro, sí. Por eso hay que guardar todos los recibos relacionados con el soporte de mis gastos. Excelente. A ver, y hablemos de las pequeñas empresas. Yo tengo una. Muchos tienen empresas pequeñas. ¿Qué detalles no debemos pasar por alto para estas declaraciones al final del año y, por supuesto, a inicios del próximo? Hay tres tipos de entidades. La LLC, la Corporación y la Corporación S. Para ciudadanos y residentes, la Corporación S presenta ventajas tributarias únicas. Y ahí hay que hacer el salario, la compensación razonable para los dueños, porque a partir de esto es lo que yo puedo maximizar mis ganancias haciendo una buena planificación tributaria. Ahí está la palabra mágica, planificación. Pero dentro de esta planificación, Carlos, viene también el uso de herramientas y tecnología que hoy en día nos ayudan a prepararnos e inclusive a monitorear nuestro trabajo tributario hasta el final del año. ¿Cuáles son y cómo las podemos utilizar? Las herramientas tecnológicas. Tenemos QuickBooks, tenemos Cero como programas de computación, inclusive Excel que puedo utilizarle. Y más que todo, hoy en día, la inteligencia artificial. Ah, sí, bueno, obviamente la inteligencia artificial creo que puede inclusive trabajar contigo como si fuera un contador hasta el final del año y luego ya obviamente contar con una persona de carne y hueso que nos prepare esto y pueda ver los detalles, ¿no? Tenemos que aprender inteligencia artificial para poder ejecutar efectivamente. Excelente. Bueno, reto tips. Siempre este segmento lo terminamos con unos reto tips del experto y en este caso, en este caso, eres tú. ¿Qué reto tips nos puedes dar para nosotros prepararnos durante todo el año para esta declaración de impuestos? Para el contribuyente es importante tener un preparador profesional de impuestos que esté capacitado, tener los seguros para mi empresa, que puede ser el seguro de compensación a trabajadores, el liability, si es que pasa algo, digitalizar esto. La tecnología va de la mano. Eso mismo. Tecnología, digitalización muy importante. Muchísimas gracias al maestro de los impuestos. Gracias, Eric. No, a ti un placer por estar con nosotros. Y por supuesto, el maestro de los impuestos, Carlos Ramírez. Y obviamente, pues a ti te recuerdo que para obtener más información y recursos financieros es importante. Y escucha esto atentamente, que visites univision.com diagonal posible, donde tus metas financieras sí, sí se hacen posible. Continuemos esta conversación en redes sociales, utilizando el numeral reto economía por lo pronto, Carito. Ya sabes que hay que empezar a preparar esos impuestos desde ya. Es decir, manos a la obra y muy buen fin de semana.